Tras las últimas noticias ofrecidas por el diputado por Cádiz del Partido Socialista Salvador de la Encina sobre la cantidad de cero euros para la comarca del campo de Gidraltar en el plan de reindustrialización y la demanda que el diputado hacía de un compromiso público por parte del Gobierno de la Nación para la modificación de las bases de este plan de reindustrialización para el 2018, el delegado del Gobierno en Cádiz, Antonio Sanz, aclaró lo siguiente. El Gobierno de España ya ha anunciado hace unas semanas que trabajamos por una modificación del programa, de la orden de reindustrialización, por lo tanto no hace falta que no lo diga nadie porque ya nosotros hemos tomado la iniciativa, va a haber importantes cambios. Sí quiero decirles que para el conjunto de Andalucía va a superar los 80 millones de euros el apoyo económico a través de esta orden de reindustrialización. Yo confío en que esta orden sufra variaciones importantes, lamento que seguramente sea por muchas circunstancias pero no ha habido una presentación de proyectos amplia en el campo de Gidraltar y cuando no hay una presentación de proyectos amplia es más difícil de dar, ni amplia ni menos amplia. Es que realmente prácticamente no ha habido proyectos que pudieran tener las condiciones para recibir la asunción. Le garantizo que no es una decisión del Gobierno esta. En la provincia de Cádiz y en el conjunto de Andalucía, en la provincia de Cádiz sí hay un montante importante de apoyo económico y yo confío que el año que viene mejoremos este programa. Primero transformándolo en un programa de competitividad económico-industrial por parte de las empresas y lo convirtamos más que una orden de reindustrialización en un plan de competitividad y modernización empresarial. En segundo lugar, mejorando algunas de las condiciones del mismo, entre ellas en cuanto al número de convocatorias, en cuanto a alguna modificación respecto a... Estamos abiertos, estamos estudiando algunas modificaciones en torno a las condiciones de los avales y al momento de presentación de los avales. Repito, desde el punto de vista de las convocatorias, a lo mejor la posibilidad de hacer más de una convocatoria, lo cual facilitará que se puedan presentar proyectos y acogerse proyectos. También mejorar las condiciones de los tipos de interés, porque ampliando incluso el porcentaje de los avales que se pueden presentar se pueden reducir las cargas financieras y, por tanto, los tipos de interés que carguen sobre esos proyectos empresariales. La ejecución es de 18 meses y, por lo tanto, yo confío que sí, que se produzca una modificación. Yo apuesto por esa modificación y no solo apuesto, sino les digo que estamos trabajando para que, antes de que finalice el año, presentemos una orden de bases nueva, modificada, reformada y transformada en pro de una modernización y competitividad industrial que favorezca que ese montante económico se traduzca en inversión que pueda proyectarse para la comarca.